Buenos días familia, qué bueno que están esta mañana junto a nosotros, pues vamos a hacer un video muy interesante y es que vamos a cocinar por primera vez un conejito. ¿Un conejo? Sí. ¿Pero cómo así ese conejo? Sí, vamos a cocinarlo pues... ¿No será semita que te confundiste y la vas a cocinar? Ay no David, si yo la quiero mucho, no. Bueno, entonces de verdad que me siento muy feliz que esté aquí esta mañana para acompañarnos a preparar este delicioso conejito y bueno, es una pena que no estén aquí para que ustedes también lo puedan saborear, pero bueno, ya verán cómo lo vamos a preparar. Así que vamos a disfrutarlo esta mañana, empezar a cocinarlo ya para después, vamos a ver cómo queda. Conejillo de India tendremos hoy en el menú. Sí. Bueno, esperemos que esto quede bien. ¿Tú has cocinado conejo antes? Primera vez David. Pero tú has cocinado animales exóticos en Cuba. Sí. ¿Como cuáles? Allá en Cuba hay un animalito que le llaman judía, que también la pudimos hacer muy rica también. ¿La judía es como qué? Parecido así como un... Como una rata grandota. Rata grandota, pero no es una rata. Imagínense a semita, pero más grande. Ella se alimenta de semillas, de los árboles. De los árboles. Y es muy sabrosa, muy sabrosa. Y también he cocinado este... ¿Majá puede ser? El majá o la serpiente. El majá o serpiente. También muy sabrosa sabe a pollo. Es rica. Eso es lo más exótico que has hecho en Cuba. Cuando se hace queda muy sabrosa. Bueno, a pollo no me supo cuando me dieron. ¿Eh? ¿A pollo no me supo? No, María me lo dio engañado. Pero no me sabía a pollo. Sí. Alguien me dijo que sabe como a pescado. Parecido al reptil. No sé. No me gustó el majá, la verdad. Bueno, pero bien preparado, sazonado. Sí, sabe rico, sabe rico. No, porque a ti no te gusta mucho la... La judía sí la comí. La carne exótica. Y no me parece mala la judía. Parece como el borrego un poco. Ah, sí, se parece al borrego. Pero no me gustó el majá. Más así no me gustó. Y bueno, vamos a ver el conejito cómo queda. Primera vez que lo voy a cocinar. Espero que sí que quede bien. Esperemos. Dicen que sabe a pollo también. El conejo. ¿Por qué todo dicen que sabe a pollo? La rana sabe a pollo. ¿Qué es el conejo? ¿Por qué todo es pollo? No, yo sí he probado conejo y no sabe a pollo. Sabe a conejo. Es lo que me han dicho a mí. No sé si se lo hagamos a ver, señora. Vamos a probarlo después que lo hagamos. A ver a qué sabe. ¿Tú sí no lo has comido nunca? No. Entonces, bueno, tú nos dirás a qué te sabe. Una boca que no lo ha probado. Está bien. Entonces nos veremos pronto. Claro, seguimos por aquí. Y bueno, aquí está mi mamá también. No quiere salir porque tiene su torniquete. Saludita la cámara. Es normal en casa. Somos así. Niño, me acabo de levantar. No pasa nada. Ya se tomó su cafecito. ¿Tú sí has comido conejo? No, no. ¿Nunca? ¿Y has comido alguna vez algo así exótico? ¿Algún animal que no sea tan común en Cuba comer? No. ¿No? Entonces tú nada más has comido cerdo, pollo, res, pato, guajolote o guanajo, que es menos común, pero bueno, alguna vez lo has probado. ¿Y ya más nada? Ah, el borrego. Esos animales exóticos nunca rojos y lo han hecho allá. ¿Sí? ¿Tu papá sí comió lechuza? Como dijo, gato, entonces... Ay, no, pero ya, eso. Pero eso lo comió cuando estaba en el servicio militar, que no había mucho que comer y bueno, le metían mano él y sus compañeros a cualquier cosa que se moviera en la noche. Y así se comió una lechuda, o sea, ¿cómo la habrán preparado? Pero si vas a comer conejo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. ¿Nunca lo has comido? Esos dicen que llevan cerveza. Ah, ¿y hay cerveza? Hay cerveza, una cerveza. Esos dicen que me han dicho que es una carne que tiene que quedar sequita en su salsa de tomate. Bueno, yo nunca lo he cocinado. Con salsa de tomate sí lo podemos hacer. Sí, con salsa de tomate queda sabroso. Ella dice que tiene que quedar... Yo probé uno que se llama Conejo a la Diabla, que era con mucho chile, pero no enchilaba. Pero estaba muy bueno. ¿Puedes echarle su chile también? Puedes echarle chile, María. Yo tengo varios chiles secos, por cierto. Picante, David. Sí, pero ese chile es lo que le da el sabor. Entonces aquí tengo varios chiles en estas habas. Ah, maravilla. Miren, tengo este que es el guajillo. Este es el chile guajillo, huele rico, huélelo. Ay, sí. Y no pica lo que da el sabor. Puedes ponerle de este. Tengo más aquí, de hecho. Honestamente, este no sé ni cuál es. Yo creo que este es como chile de árbol. Este huele rico también. Los chiles secos como que dan un sabor diferente. Más que picor, lo que dan el sabor. Bueno, miren, aquí tiene. Yo le he echado bastante a los guisos que a veces hago. Y no... No queda picante. No, nada de picante. No pican nada, nada. Así que tírales vayas a todo ese chile guajillo. No es muy picante porque no estoy acostumbrada a comer tanto picante. Pero sí he notado que el picante le da un gusto delicioso. Realza el sabor. En su medida justa, ¿no? Y así te pasas, pues bueno. La lengua pierde su capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. El sabor. Vean, miren, este es el conejo. Y a mí me decían que era blanco. Que por eso dicen que sabe a pollo. Porque yo lo veo rojo. No, él es blanco. Nosotros lo compramos entero. Bueno, en otro video que verán luego en el canal de Marian. Van a ver la experiencia fascinante de un lugar al que fuimos. Que fue donde compramos ese conejo. Y comimos carne que no le puedo decir ni de qué. Pero es algo muy, muy exótico. Muy, muy, muy. La cosa más exótica que en la vida yo he probado. Entonces lo verán en ese video. Pero mientras tanto hoy vamos a hacer este conejito. Que tenemos ahí nuestro refri. Que esperamos que quede delicioso. Yo creo que sí. Saca tus mejores dotes culinarias el día de hoy. ¿Me compraron cervecita? Pero aquí hay, Mari, ¿no? Pero una queremos primero una con el conejo. Ah, para tomar. Con el pollo. Dice que come el pollo. Con el conejito. Bueno, sí, son cervecitas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer con gris. Voy a probar esto. A ver cómo me queda. Aunque nunca he cocinado en esta olla. ¿Verdad que sí? ¿Cómo queda ese rojo? Oye, también se puede hacer conejo en esa olla. Hoy es un día de comida cubana. ¿Y qué? Bueno, el conejo también se puede cantar como cubano. El conejo también. El conejo también. Anelio va a hacer el con gris en esa ollita bonita. Mira qué bonita. En la de barro que compró. ¿Dónde fue que la compraste? Allá llegando a Catlán. En Puebla, ¿verdad? A Catlán, Puebla. Y entonces, bueno, yo ahorita cuando ya termine, porque como ven, la cocina es bastante pequeña. ¿Vas a meterle al conejo? Voy a cocinar el conejito. Así que ya después nos veremos. Miren a Mari, rayas horizontales y rayas verticales. Esto se usa ahora. Esta es de la muda. Está rayada, ¿no? Está como el tigre. Pero la cebra más bien. La cebra. La cebra. Parece una cebra. Y miren quién tenemos aquí. Hola. Miren qué guapa, qué hermosa está con estas florecitas ahora. Ay, muchas gracias. Me estaba arreglando porque voy a grabar un video para mi canal. Vamos a llevar a vacunar a Semita a un hospital de mascotas, que nunca hemos ido a un hospital de mascotas, pero bueno, eso tienen que ir a verlo a mi canal, Marifra Aventuras. Va a estar bien bueno ese video, ¿eh? Y bueno, aquí ya soy la única que no come conejos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ella dice que el conejo le recuerda a Semita y que ella... Yo no quiero comer conejos, caballero. No se puede comer conejos. Lo siento mucho. ¿Mita? Yo como otros animales. Mita, mira. Pero conejos no. ¿Ustedes creen que Semita se parece a un conejo? Para nada. Para nada. Ay, es más que si a Semita me la hacen, yo me la como. Ay, no digas eso. Eso es lo más lindo que hay aquí en esta casa. No, lo más lindo es Marien. Bueno, hablando de pequeñita, de pequeñita. Un besito, Marien. La bañamos. Qué linda. Así que huele rico, oloroso. Ayer la bañaron. Le lavamos sus aulas, sus camitas. Es qué linda. Hoy la van a pinchar. Aunque no sé cómo es que vacunen aquí a los animales. Supongo que es con pinchazos porque de otra manera. Sí, sí. Pero no es superficial por la piel, ¿no? Bueno, no se los perrecen. ¿Cómo reacciona la vacuna? Ay, huejita. Huejita. Ella nunca se ha vacunado antes. Le dimos un desparasitante, pero fue tomado. Sí, fue tomado. Ella es un amor, familia. Es un amor, este bichito. Un poco rompedorita de cositas, pero es un amor. Sigo durmiendo. Bueno, entonces, Marien y yo ahora vamos a ir un momentito a una tienda que no apunta mucho en México. La conocemos como la tienda de Pemex. Entonces, en esa tienda venden cosas buenas también, sobre todo los cacahuates que comemos. Allí los encontramos. ¿No los he visto en otra tienda? No, de esos no. Ahí voy a ver muchas cosas que no he visto en otros lugares, como el sazón Goya, que compramos ahí. También. Que usamos mucho, vamos a enseñárselo. Usamos mucho para la comida. Vean. Este no recuerdo haberlo visto en el Walmart. Son diferentes, porque este es para carnes. Es condimento en polvo y este es como un sazón completo, que se le puede echar a todo, a los frijoles, a todo. Pueden echarle ahora el conejo. Ajá. Sí. Conejo vamos a echarle. De todo vamos a echarle el conejo. De todo vamos a echarle el conejo. Para que quede delicioso. ¿Y ahí está el conejo? No, ese es el conejo. Ah, ya. Ahorita vamos a hacer el conejo. Vamos a hacer frijoles en potaje también. Pero bien, que cuando hay... Pero David, no hay puré de tomate para... Congriero que vamos a echar. Ah, porque dice Marien que hay potaje. No, en potaje no. Vamos a hacer el congriero hoy. Oye, me da curiosidad. ¿No se parte esa olla con la candela? No. Qué cosa más grande, ¿eh? Qué curiosa. Miren, estos son los cacahuates que compramos. Son estos. Cuestan 79 pesos. Bueno, Marien, vamos a llevar dos porque a veces se pierden, ¿verdad? Sí, últimamente estaban perdidos que no sacaban hace rato. Y están en 79. Esto tiene 900 gramos. Trae bastante. Vamos a por... Y vean, aquí venden muchas botanas también. De hecho, estos son cacahuates japoneses. Miren, aquí hay más. Estos son mezclados. Este es en surtido, ¿no? Sí, surtido. Este es enchilado, pepita de calabaza. Aguas también, miren, estas son aguas. Hay un montón. Esta tienda está buena. Es grande. Yo no la he visto en otros lados. No. Estas son galletas de avena integrales. Amaranto. Granola, estas son semillitas de girasol. Esto veo que se lo dan a algunos animalitos también, a las ardillitas. Y miren, aquí están lo que les decíamos de goya. ¿Ven? Esto, a lo mejor hay en Walmart, pero nunca me he fijado. Yo no lo he visto. No lo he visto, la verdad. Está muy bueno, la verdad. Mira, Marien, este está... Oye, está barato. Sin, dice sin pimienta. ¿Cuál es este? Sí, vamos a llevar dos de esto porque mi mamá quiere. Ah, sin pimienta. Yo la doy súper barato. ¿29 pesos? Ajá. Está barato. Y el sazonador total en 88, que es este grande. Este es siempre más caro porque es más grande. No, y tiene más cosas. Miran todo lo que trae. Está muy bueno. Vamos a llevar dos de esto. Bueno, para el conejito que estamos haciendo, Marien, necesitamos puré de tomate. Sí, puré de tomate. ¿De cuál? ¿De la costeña? Uno que diga condimentado. Creo que este sirve. Sí, tiene condimentos. Este dice el condimentado. Bueno, vamos a llevar este mismo. Chiquito, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque eso para el conejito está bien. Oye, qué grande está esto. Miren estos paquetones de coditos, de fideos. Este es fideos. 123, pero están inmenso, ¿eh? Grandísimo. Bueno, estas secciones de pastas, salsas, muy italianas. Necesito pan. Pan. Acabo el pan. Ah, pero el pan queda para allá. Pan integral. Integral. Ah, creo que para allá queda, enfrente. Bueno, por aquí creo que de este lado hay panes. Ah, mera María en el que tú usas. 0, 0. 0, 0, multiviral, ¿no? Llevo uno o dos. No sé, tu demanda de pan. Bueno, yo solo lo como en el desayuno, pero luego me da miedo que desecho perder si compro mucho. Sí, aquí están, aparte, esto no es Cuba. Sí, es verdad. Se le acaba y lo buscan. Siempre hay en todos lados. Bueno, nos hace falta papel también. Vamos a ver. Miren, aquí hay de varios. Creo que mejor llevamos uno grande, ¿verdad? Sí. No sé ustedes qué marca usan, ¿no? Es interesante saber. Algo privado, pero compartan ese info. Fuera de tabú. Este es Reggio. Dice que es el número uno en suavidad y calidad. ¿Y el precio de este cuál es? No le veo precio. Allá abajo, 106. Ah, no, ese es de este gente. Sí, pero eso es otra cosa. Este pétalo en 66. Este se ve bastante apretadito porque luego no es tanto. Aquí hay, ¿cuántos seis rollos? Aquí hay bastante, María. ¿Llevo todo este o menos? Bueno, vamos a llevar este entonces. Y mira, pero mira, a ver, no hay uno que sea igual y sea barato. Es que no sé este es lo que vale. No dice precio. Ahí hay otro Reggio. A ver, vamos a ver. Ah, míralo aquí. Cuesta 200 pesos. Exacto, ¿viste? ¿Por qué hay que ver? Cuesta muy caro. Oiga, toda mi gente de Monterrey, ¿qué pasa con el papel Reggio? No hace falta algo tan caro para lo que ya saben. Oye, es que el Reggio es... Es caro, sí, está muy caro. ¿Todos son Reggio? Este también. Pero bueno, este Reggio vale 90, pero fíjate, María, en la diferencia. Sí, los rollitos tienen menos. Los rollitos no son iguales. No. Eso es igual. Parece que esta tienda tiene contrato con Reggio porque todos son Reggio. Y solo unos pocos de Pétalo. Mira, ahí hay otros anónimos. No, pero mira, este de Pétalo. Compra ese. Este de Pétalo que se ve en rollo grande. Ah, ya, compra ese entonces. 66 pesos. Bueno. Tienen patitas de perrito. Nos vamos con Pétalo. Sí, porque ese era Pétalo y tiene un perrito. ¿Quién sabe? Servesa. Que las mamás quieren tomar servesa. Ya saben que les encanta. Vamos a comprarle una cervecita para que se den gusto. Ahora que es calorcito. ¿Dónde podremos hallarlo? Las cervezas están allá atrás. Bueno, vean. En la Kawama Indio. Mira esta TK te dice que tiene cero de alcohol. Debe ser un refresco. Entonces, ¿cómo se entiende? Y dice bebida no alcohólica. Ah, María, mira la Indio ahí. ¿Es la verde? Sí, cómprale esa. Para que esa le guste. No le doy esa. No veo el precio. Vamos a llevarle. ¿Tú también quieres? No, yo no tomo. Llevo tres, ¿verdad? Tú la mamita. Aquí la ven, cerveza de Indio. Esa es mexicana, ¿verdad? Dice que originalmente se elaboraba bajo el nombre de cerveza Cuauhtémoc. Oh. Así que esta imagen debe ser de Cuauhtémoc. Típica mexicana. Órale. Bueno, vamos a pagar. ¿Dónde está quitada la avena? No, si está avena tengo cantidad. Lo que más hay en la casa es avena. Hemos llegado a casa y miren cómo va quedando el arroz moros con cristianos. Oye, se ve más lindo que la olla reina. En ollita de barra y todo para darle el gustico. Esta es la que no trajo su tapita. Son así, ¿no? No, no traen. ¿Sí traen tapas? Sí. Pero no voy a ir a ese tiempo bien. Y miren también cómo va el conejillo de Indias. Sí, estamos sacándolo ya para prepararlo. Esas patitas, Marian, parece un muslito. Ay, no. Qué feo caso. ¿Por qué? No. Va a estar rico. No me lo como, ¿qué va? Dale un pedacito de carne, se permite a ver. Y ya come conejos. Ay, sí, vamos a la ligacita. Dame el hígado. Dicen que ellos cazan conejos en su estado silvestre. A ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo no sé si se mita realmente le haga swing a esto. ¿Cómo está acostumbrada a comer a otra cosa? Pura estroqueticas y bolitas. Pero podemos intentar, a ella le encanta el aceite de pescado. De hecho, hay hurones que lo que le dan es dieta natural. A ver, agarra. Después de pollo. Mami, mira. Mira, Amita. ¿Te gustará? Mira esto, qué cosa más extraña. ¿La mordió? Le vas a la lengua. No le gusta. A lo mejor si se la dejas tranquila en un lugar, ella solita dice, deja ver. Está frío, mami. No, no. Miren, iba para su comida como, espérame, que aquí hay una diferencia de algo. Pareciera que está frío, María, porque se sacó de la nariz. No le gusta. Femi. Tienes que, mira, aprender a vivir. Suelta, salvaje. Es verdad que les gusta a ella la fruta, plátano, manzana, papa, todo ese tipo de cosas le gusta. Se las come. Bueno, Mari, ¿qué estás haciendo la conejita? Bueno, echando un tinte de vino, a ver. Y adobo. ¿Tampoquito? Se le he echado anteriormente un tinte de vino. Ah, bueno. El adobo. Miren. Goya adobo. Esto le da un gusto muy bueno, no se falta echarle sal. Pimienta. Le da un gusto sabroso. La pimienta esencial para que le da un gusto buenísimo. Bueno, ahora le voy a echar pimentón dulce. ¿También? ¿Y eso qué cosa es? Paprika. Y ya ven en Cuba también a pimentón dulce. Qué bien. Y que no se te piden los chilitos, miren. De esos secos, échale un chilito también en la olla. Yo te voy a decir que yo no sé qué cantidad echarle porque a mí me gusta la cosa tan picante. Eso no pica, te dije. Eso solo es sabor. Ese chile no pica nada. No, güey. Échale cinco chiles de cada especie. ¿Cinco? Claro. Te acordarás de mí que no pica. Ah, güey. Vamos a ver si no me lo podemos, fíjate. No. Si está muy picante, no. El conejito con picante es rico. Bueno, vamos a ver cómo queda el mejunje este que está haciendo Mario aquí. ¿Tú sabes lo que es un mejunje? Esto lleva su cosa, David. Lo que quede bueno. No, lo que sí está quedando muy bonito es el congrito. ¿Hasta huele diferente en la olla barro? Sí, huele diferente. Incluso el sabor es diferente. No, a partir de ahora Mario al ser olla eléctrica, todo me lo hacen en olla barro. Oye, me llama la atención. ¿Estará caliente el asa? Un poquito, no. No, no, no está en caliente. Fíjate que no. O sea, se puede maniobrar por ahí. Bueno, ya está todo depositado en la ollita. Ahora estamos sellando ya la carnecita para después echarle lo que le falta. Y ya después ustedes verán. Miren los chiles que les puso. ¿Este dos? Dice como tres. Ah, bueno. Qué rico. Sí, está picante, muy picante. No, no, no pica nada. Y la cerveza en segundo se la echa. Después que esté sellado. Ya, cuando esté sellado se le echa la cerveza y el puré. Guarda bien. Huele bien. Marian, yo creo que vas a querer probarlo. Pruébalo, mija. Vamos a dar un ratito ahí a que se selle bien. No seas así, Marian. Prueba el conejo. Y después entonces le echamos lo que falta. ¿En serio te pones letal? A ver, yo puedo atreverme a probar otras carnes, pero sería solo probarlas. No, por ejemplo, no las volvería a comer. Como un video que verán pronto en mi canal. No les spoileo nada porque son presas. Entonces, probarlo así, pero así de comer, no. El conejo como que no se me antoja. Está verdad. Y al compás se compran colchones. Estufa o algo de fierrollado que vendan. Vamos a echarle aquí. Sí, ya que está un poquito sellado, vamos a echarle ya el puré de tomate. Vean. El puré para que le de colorcito rojito. Ahora vamos a echarle la cervecita. Ay, mi madre. Cervecita, cervecita. ¿Y está fría? Está rica. ¿No va a enfriarte la cocción? No. Ya, un poquito. Vamos a que el fernito para... Mari, pero échale más. ¿Cómo hace poquito ya? ¿Cómo hace poquitico ya? Echale un poquito más. Seco que si no, no va a agarrar el saborcito. Yo digo que se la tire completa. Que cubra el pollito porque se habla de vino. Mari, tú lo que te quieres es tomar el resto de la cerveza. El conejo. Tú lo que te quieres es tomar el resto. Ya, un espalda. Bueno, entonces lo dejamos ahí un tiempo. Le metes presión ahora. Ahora le ponen la presión. Órale. ¿Y qué es si tengo el resto de la cerveza? Me la voy a tomar, claro. Ah. Para celebrar el conejito. ¿Celebrar el conejito? Sí. El conejito está muerto. Estás a celebrarte a ti. Para celebrar la comida con el conejito. Bueno, es aquí Mili estrenando vestidito nuevo que le regaló su niña María. Vean. Viste, qué bonita. Qué valoración le dan. ¿Te gustó cómo le quedó, Mari? Sí, le quedó bonita. ¿Te gusta, Mari? Está muy veraniego eso. Muy playero. De aquí para la playa, ¿verdad? ¿No se te antoja? Para la playa Cancún. Cancúncito. Cada vez que me acuerdo tú y mi mamá con aquella botellita de la banatula en Cancún. Te quedó bonito, mami. Me gusta el estampado. Mira, esto se amarra, yo creo. Se las hace como una... No, Mare, es como un adorno. Oye, mami, veo que Semita anda con un zapato por allá. Ay, el mío es seguro. No, mami, yo te digo esto. Esto. Eso es un adornito aquí. Mira, eso se zafa y puedes como quizás amarrarte así. Y hacer como un... Sí, pero te quiero decir que no es aquí. Ah, no, no, pero que te puede hacer un lazo. Es como un adornito así. Pero no es el que lleva botonín. Sí, tiene boton. Tiene botoncito. Lo puedes cerrar por dentro para que no te abra bien. Qué lindo, me encantó ese. Listo para la playa. Mija, pero qué lindo. A falta de playa en la bañera, tírate. Este modelo te queda bonito. El de aquí. Ay, me gusta. Vale, te queda bonita esta florecita. Ay, gracias. Porque es un vestido para el verde. No, y los colores. Vivimos bien con los colores. Ah, está bonito. Porque tiene un verde así. Contra. ¿Eres de playa o de ciudad? De playa. Bueno, vives en un municipio llamado Playa, literalmente. Gracias, mi niña. Por eso mi reto es tan lindo, mi amor. Para que lo disfrutes cuando vayas a la playa. Sí. Gracias, mi amor. Bueno, no se lo le sirven para la playa también cuando vayas a salir. Ajá. Está muy bonito. Gracias. Mi niña hermosa. Bueno, vean nomás cómo ha quedado este conejo. Y el con grisito, la ensaladita y por supuesto el chile que no puede faltar. Bueno, Mari, gracias. Vamos a degustarlo ahora a ver si nos gusta. Ahora viene cómo quedó. La parte de saborearlo. Mari, no lo vas a probar ni siquiera un poquito. Bueno, lo hice con amor también. Así que con especia también. Con especia. Bueno, vamos a probar este conejo. Dice Marie que se quedó malo, ya le diré. No lo he probado. Miren. Está bueno. Te quedó buenísimo. Vaya. Aplausos para Marie. Tiene un toquecito de picante, pero no... No se le sienta fuerte. Para mí no. Ahora viene y dice que está... Que se enchila. Estoy enchilada. Está bueno. Sí, sabe como lo recordaba. A ver a Nelly, ¿vá a tu parada? Sabe a conejo, no sabe a pollo. Tiempo de probar ese conejito tan rico. Ven, mami. No, no, no. Dime si te gusta. Está rico, probando. ¿Pero qué? A pollo no me sabe. Me sabe más bien al carnero por la cerveza, ¿verdad? Puede ser. Vale, ahora. Bueno, familia, voy a probar ahora el conejito. Que sí, ¿qué dice? Lo preparé. Pues tiene buena pinta. Vamos a ver si sabe bien. Dicen ellos que sí, que sabe bien, pero bueno. Pues mira, le quedó rico. ¿A qué le sabe? A conejo. Tú sí lo habías comido antes. ¿Te picó un poquito? Picó un poco, sí. Pero no tanto. Le da un gusto sabroso. No, mami, tú sí lo habías comido antes otra vez con él. Hace años. Pero no había perdido ya nada. Esa es la idea. Esa es la que sabía. Es rico. Bueno, disfrútenlo. Cabello. ¿Y la cervecita qué? Hay la cervecita también. ¿Esa es la tuya? La de Nelly, tuya. Familia, y voy a aprovechar este vlog para darle gracias a un querido amigo, seguidor de nuestros canales llamado Joshua. Josh, gracias por el presente que nos enviaste. Vean, Josh me envió este libro que se titula ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Y es un libro que nos ayuda, pues, a superar los altibajos del día a día. Y a las chicas les envió, aquí vean. Gracias, Joshua. ¿Cómo se llama? Joshua. Joshua. Joshua en español. Joshua. Gracias. Muchas gracias. ¿Les gustaron? Muchas gracias, sí. Muy bonito. Me lo pondré con algo azul. Claro que sí. Y bueno, también nos mandó, bueno, en mi caso, unas camisas muy bonitas, de verdad, me encantaron. Muy bonitas. Muchísimo. Y de calidad. Y luego al Alberto le llevo las playeras, no anda él por aquí y bueno, le dije que tenía que grabar, así que espero que me regale un pequeño clip de agradecimiento. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias, de verdad, por ejemplo. Qué linda las camisas. Y que Dios te lo pague con muchísimas cosas buenas. Sí, esa es la otra que dio con la talla. Con la talla. Es que él me preguntó la talla. Ah. Sí, él me preguntó. Es que si atende, buena tela. Le envío la calidad. Está muy bonita. Muchísimas gracias. Familia, bueno, le voy a llevar a Alberto las playeras que le mandó Joshua. Y pues nada, vamos a sorprenderlo. Ya llegamos hace un ratito al gimnasio. Aquí está Marifra Aventura. ¿Cansada? Muerta de hambre, más que nada. Haciendo su licuado y su comidita. Y ha estado súper lluviosa la noche con esta luz aquí. Todavía está lloviendo, de hecho, ¿eh, María? Espera, porque está lloviendo. Bueno, espérense, me llevo esta sombrilla. Me voy con esto. El problema es que tengo cosas que hacer. Necesito... Uy, 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 uy. Ábrete, sésamo. Bueno, vea. Estamos aquí con la sombrilla. Vamos a llevarle esta sorpresa a Alberto. ¿Se puede? Sí. ¿Están dormidos? No. Vamos aquí comenzando. ¿No vayas a grabar un video? ¿Cómo estás? ¿Estás loco? Es que les traigo las playeras que le mandaron a Alberto. Niño, pero esa es... ¿Qué es eso? La puerta. Ah, pensé que era la alarma. ¿Y tú no le avisas a uno así para un video ni nada? El problema es que era una sorpresa, pero estás bien. Estás elegante. Elegante. Estás guapísima. Ay, qué bonita. ¿Y esas playeras quién se las mandó? Esas se las mandó Joshua. Un suscriptor de nuestros canales. A ti te mandó un jueguito de arete. No sé, ¿no está aquí? ¿Mi mamá no te lo ha dado? Ah, sí. Mi mamá me lo enseñó. Qué bonito. Ay, muchísimas gracias, Joshua. Gracias por esos detalles tan bonitos que tuviste. Mira, le quedó. Bien, Alberto. ¿Qué es esto? Pintada. Muy bonito. Está bonito. Creo que esa es un poquito más grande que esta. Sí, esta es más pequeña. Qué bonita. La pantera rosa. Dice que la pantera rosa. La pantera rosa es un muñequito... Bueno, eso lo deben conocer aquí también. Pink Panther. Esta creo que le va a quedar. Bueno, no sé si es la luz, pero no es un rosa como anaranjado, así, ¿no? ¿O es rosa? No, es un rosa. Esta sí me queda perfecta. Te queda perfecta. Al día te queda un poquitico grande. Sí, pero no importa. No, pero tu esposa es costurera. Yo se la arreglo, Joshua. No te preocupes. Mira qué bonita le quedó. Le quedó perfecta. Vaya. Gracias, amigo. Gracias por todo. Playera nueva. Muy bien. Vaya, Asbe. No te puedes quejar. Muy bonito. Viste, viste. Muy buenos detalles. Qué bonitos. Qué bonitos detalles tienen a veces los suscriptores. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi gente, ahora sí. Oficialmente esto se acabó. Nos vemos en un próximo vlog. Hasta luego. Bye, bye.